La Maranto y del Olivo 2014. Bueno, la Feria de la Alegría y el Olivo 2014. ¿Qué les parece? A mí también se me antojó, Almita. Yo ya quiero estar en la Feria de la Alegría. Además, dicen que verdaderamente te da alegría para poder disfrutar tu día como debe de ser. Y hoy se encuentra con nosotros nuestra querida Diana Monserrato Romero, quien es la vocera de la Feria de la Alegría y del Olivo del 2014. Monse, gracias por acompañarnos. Vienes muy hermosa. Gracias a ti. Una digna representante. Cuéntanos un poquito de esta Feria. Bueno, la Feria se realiza en la Esplanada de Santiago Tuyo Huelco, de Kirino Mendoza y Cortés, de Xochimilco. Lleva... Vamos a Xochimilco. Bueno, Xochimilco es tradición, como ustedes saben. Lleva la Feria realizándose 43 años consecutivos. ¿43 años? 43 años. Ok. Sin parar. ¿Y cuántos días va a estar la Feria? ¿Vamos a poder disfrutar de la Feria? La Feria va a estar del 5 al 23 de Febrero. Ok. ¿Y qué horario? De tres semanas va a estar de 3 de la tarde a 10 de la noche y los fines de semana va a estar de 12 del día a 11 de la noche. Oye, Monse, yo he escuchado muchísimas historias acerca de las alegrías porque por algo se llaman alegrías, ¿no? ¿Cuál es la tradición o cuál es la historia de estas alegrías? Bueno, la historia se realiza desde 1971 todo. Llegaron los europeos primero y el Tuyo Huelco es el primer lugar donde se realiza todo el amaranto. No, que es de lo que están hechos las alegrías. ¿Saben qué es muy bueno? Si estás llevando uno, pero ahorita con los propósitos de año nuevo es increíble, ¿no? Todo el mundo quiere estar a dieta, pero a dieta no es dejar de comer, sino tener una alimentación saludable y balanceada. Y recomiendan diario comerte una alegría como parte de tu alimentación balanceada. Eso está súper bien. Sí, tiene mucha proteína, vitaminas, calcio, todos los nutrientes necesarios. Oye, yo había escuchado además que tiene como mucha proteína, bueno, comentabas proteína, más bien que te da mucha energía y se lo puedes poner igual a las ensaladas o comértelo como postre. Pero la energía que te da es como, si te comieras un chocolate nada más que sin las calorías, ¿verdad? De un chocolate, sin la parte de grasa que tiene un chocolate, exactamente. Sí, así es. Se pueden hacer muchos platillos con ellos, como los chiles rellenos. ¿Chiles rellenos? ¿Como capeados con amaranto? Sí, con amaranto. ¡Qué rico! Igual, el mole, hay pulque, el agua de amaranto, atole, tamales, pizza, muchas cosas que se pueden hacer. Para que vean tanta variedad de nuestra comida tan deliciosa, toda esta mesa gastronómica, bueno, lo que se dice, todo este relieve gastronómico que hay en Xuchimilco y que vamos a poder encontrar en esta feria. Y bueno, todas las modalidades que vamos a ver, ¿no? Sí, mucho. ¿Nos van a enseñar a hacer todo eso en esta feria? Sí, pueden observar cómo se hace. Sí, a muchos expositores. ¿Va a haber algún espectáculo en los días de la feria o algo? Sí, va a haber música en vivo, como es la orquesta de Carlos Campos, la Sonora Santanera, Nueva Sociedad, el luchador Apache y sus gladiadores. Hay juegos mecánicos para niños, pueden ir desde los más chiquitos hasta los más grandes, hay diversión para todos. Feria en grandes, sí. Va a estar bueno y va a haber probaditas. Preguntan por acá que si hay probaditas. Sí, hay probaditas. Esto va a ser riquísimo. Oye, ¿tiene algún costo la entrada a la feria? Nada, totalmente es gratuito, no se cobra nada. ¡Ay, vaya! O sea, que me estaba acordando que el comer amaranto libera dopamina, sí te produce cierta alegría, por eso se le llaman alegrías a este tipo de alimentación, así que los invitamos, va a estar buenísimo. Ahora, ¿qué tanto tenemos por aquí para que nos cuentes un poquito cuáles son como los dulces típicos, por lo que veo aquí son como dulces, ¿no? Sí, son las palanquetas, las obleas, aquí de este lado tenemos este, hay pan igual de amaranto, esta es la alegría típica. Aquí es la alegría de pasitas y nueces. Exacto, pasas y nueces. La que es preparada con chocolate, que es esta. Ajá, la es la mangueta de chocolate. Sí, deliciosísima. Este puede ser una muy buena recomendación para lunch, miren esta. Claro, para los niños, por supuesto. De hecho, yo sí se lo doy a mi hija de postre o a media tarde, le encanta. Sí, es muy rica. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! La verdad es que está increíble. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Te damos nuevamente a qué hora y en dónde nos vemos. Están cordialmente invitados en Santiago Tulleguelco, entre semana de 3 a 10 de la noche y los fines de semana de 12 a 11 de la noche. Perfecto, pues ahí ya tenemos una actividad para el fin de semana que además, pues podemos ir con toda la familia, ya escuchamos que va a haber algunos espectáculos, también espacio para niños, donde puedan compartir. Se están robando aquí la canasta ahorita. Vamos a pelear por esa canasta, ¿verdad? Muchísimas gracias, Diana. Gracias a ustedes. Gracias, mucho éxito. Gracias. Y bueno, por ahí nos vamos a ver. ¡Ay, nos verás comiendo un poco de amaranto! Ok, quiero. ¡Vámonos! Pues mi...